¡Oh, sí! ¡Digua! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Digua! 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 Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Digua! Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy ¡Oh, oh! Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya Ya me están gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Así que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y cerrar tu cuerpo todo un maldito Despacito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!